Niños, traigan a su familia y amigos a Shoppersquare Mall el sábado 27 de marzo para la celebración de Pascua llena de diversión. Empieza a las 9 de la mañana con la competencia anual de conejos. El Club War Age presentará más de 150 conejos para competir por el reconocimiento. Alístense para la llegada del conejo de Pascua a las 10 de la mañana. Mientras esperan para tomarse fotos con los conejos, los niños pueden participar en el concurso de colorear, con un premio de una canasta de Pascua llena de regalitos. Así que trae a toda la familia a Shoppersquare en la Plum Lane.